¿Qué es la economía de la economía de la Argentina? El año que viene, a partir del área sembrada y todo lo que se está invirtiendo. Ahora viene el momento de la siembra, de seguir trabajando y de seguir, digamos, haciendo que esta actividad tan importante que es la producción de granos, oleaginosas, exprese todo su potencial. Argentina históricamente ha sido, por un lado, grandes usuarios de tecnologías y adopción de tecnología muy rápido en tecnología del agro, y a su vez el desarrollo de las mismas. Las dos cuestiones nos han generado muchos beneficios al país de desarrollo, principalmente muchas economías de todo el país, y los saltos discretos que se dan cuando aparecen tecnologías son realmente de gran impacto, como fue la siembra directa, el silo bolsa. Ahora Argentina, como futuro que tenemos de hacer el supermercado del mundo y a su vez exportar granos, exportar carne y todos los productos tradicionales, también somos capaces de generar un segundo piso al campo argentino, que son las tecnologías del agro. Y exportar tecnologías, y esa capacidad tenemos que desarrollarla muchísimo más y va a venir de la mano de la interacción de las distintas ciencias, trabajando en conjunto, agrónomos, expertos en ciencia de los datos, biólogos, etcétera, para generar esas tecnologías para el mundo. La verdad que este evento acá en Rosario, que forma parte de la Semana Acta, es importantísimo porque sobre todo es una muestra de lo que estamos trabajando en conjunto entre todos los ministerios y el sector privado para el desarrollo de este sector en nuestro país. A partir de la conformación de Magna, la mesa esta de Actech, creemos que por un lado es una nueva oportunidad para el campo de seguir estando a la avanzada de la tecnología y ser el supermercado del mundo, pero aspiramos a mucho más porque creemos que podemos ser parte de los desarrolladores de soluciones tecnológicas para el mundo y exportar talento, combinando campo con software y los distintos sectores de la tecnología, nos parece que podemos ser grandes referentes mundiales en este tema, y este evento, la convocatoria que tuvo, incluso internacional, es una clara muestra de ello. Eso es lo que va a demostrar el éxito de este evento, es que el año que viene, en agosto, podamos hacer un evento similar, ya que el mundo de la Actech tiene claramente fechas marcadas, en marzo es en San Francisco, en abril es en Boston, en mayo es en Israel. Entonces, si nosotros podamos adueñarnos de agosto y repetir la semana de Actech, sería muy, muy importante. Por eso le da tiempo a la gente de afuera, a venir a buscar oportunidades acá, y nos ayuda a poner una fecha para prepararnos, para llegar con toda la fuerza, con nuestras empresas desarrolladas, con todo lo que podamos hacer para generar mayor capacitación, dentro de una industria que es nueva, que está recién arrancando a nivel mundial, y que Argentina tiene toda la capacidad, no solamente toda la capacidad y todo el entusiasmo, sino una clara oportunidad de liderar esto a nivel mundial. Así que estamos muy contentos de estar acá.